David Beckham cumple este jueves 38 primaveras. Hace poco más de una semana era su mujer quien celebraba su 39 cumpleaños en París y ahora le toca a él. Hijo de padres humildes, el futbolista nació tal día como hoy hace 38 años en Londres y aunque por aquel entonces nadie podía imaginarse que David estaba destinado a triunfar en la vida, su progenitor y su pasión por el fútbol marcaron el éxito del jugador del Paris Saint-Germain. Ya desde bien pequeño, su padre, fan del Manchester United, le inculcó el amor por el balón y por este club en el que desarrolló los primeros 11 años de su carrera deportiva. El Real Madrid, Los Ángeles Galaxy o el Milan le permitieron consagrarse como uno de los mejores goleadores del mundo gracias a su gran precisión de tiro y su potencia. Pero jugar al fútbol no es lo único que se le da bien a este inglés. Al margen del deporte, el marido de Victoria Beckham ha hecho también sus pinitos dentro del mundo de la moda. Firmas como Emporio Armani o H&M han querido mostrar los encantos del centrocampista y convertirla en su imagen. Padre ya de cuatro pequeños, parece que David está en su mejor momento a sus casi 40 años. Esperamos que siga así y cumpla a muchos más.